Buenas tardes, amiga Irene, pues aquí estamos, sus amigos, María Chivrila, saludándola, muchas felicidades tardes, pero seguro, aquí después de un compromiso que tuvimos hoy, en este día. Muchas felicidades, que cumplas muchos años más de vida. A ver, un pedacito de mañanitas para usted. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, Hoy, por cerca de tus años, se las cantaba a salir. Despierta, despierta, mira, que la marzo. A las claras cantan, la luna ya se metió.